¡Hola gente! ¿Qué tal estáis? Aquí de nuevo en un nuevo vídeo de Dante Vanguard con más novedades por el momento y... Hoy este vídeo que lo hemos grabado el lunes, allá tuvimos un torneo en la tienda y tuvimos que decir que el ganador, la final, fue una baraja entre Link Joker de Chaos Breaker y una baraja de Gold Paladin Liberator con Alfred, que estuvo bastante reñido, ¿vale? Mis felicitaciones al campeón, el que ganó el quedo primero, mejor dicho, en el top Y salieron unos cuantos sobres, los abrimos y nada, en especial salieron Tirano Legend Teníamos varios sobres del 1 y la demás fueron bastante raras, nos comimos bastante raras Por lo demás, pues nada, yo conseguí llegarme una chubuyomi de grado 2 Un Hell Trigger de Musketir, que me hacía falta, porque tengo pensado a futuro hacerme el mazo de Musketir con Legion Y... bueno... Sin más, no hay mucho más comentables sobre el torneo Bueno, pues ya con respecto a esta pequeña chapa que os acabo de pegar, vamos ya a pasar directamente a las nuevas novedades Vamos a empezar pues con una carta que ya hacía tiempo que había salido, ¿no? Junto con el amiguito de los Brawlers, el Big Van Knuckle Buster Dragon, este Y era el Teta Drive, bueno, el Teta Basto en este caso Que a diferencia de que el otro, este no es Crossraith Que conste, este no es el Crossraith de Teta Drive, ¿vale? Este es más independiente Y hace lo siguiente O sea, se llama Bluestorm Wave Dragon Tetra Basto Dragon Hace Legion con Bluestorm General Starrus Y su habilidad es la siguiente Por conto de los de uno, cuando esta unidad ataca una vanguardia Si está en modo Legion y es la cuarta batalla o mayor a este turno Tú puedes pagar el coste, si lo haces, esta unidad gana 5000 y un crítico ¿Vale? Por conto de los de uno, gana 5000 y un crítico O sea, ya todos lo sabíamos un poco, aunque me sorprende porque en la serie veías como él Retiraba una Red War para robar carta Así que, no sé, igual eso fue cosa del starter igual o... No sabemos a causa de qué fue Y luego también gana 3000 Porque cuando esta unidad ataca una vanguardia, si tiene su totalidad en la misma columna Gana más 3000 Así que... El solito ya pega 28000 con crítico más uno Bueno, no está nada mal Está bien, simple, no es... O sea, a ver... El hecho de ganar 5000 y un crítico Presiona bastante, ¿no? Sobre todo ese último crítico de ahí Tiendo en cuenta que esto lleva a peca de 28000 él solo, ¿no? Junto con la legión y eso Pero, oye, no sé Tiendo en cuenta las últimas legiones que hemos visto Pues... Tampoco es algo en plan... Muy... Que digas tú... Hostia, es que en comparación con otros Como puede ser el Blowler O puede ser, no sé El de Genesis Que ha ganado crítico Y encima no te puedes defender con cartas de cada uno mayor Pues, no sé, este efectivo se me hacía un poco pequeño, ¿no? Pero aún así... Está bastante bien Sí... Yo creo que sí Luego, aquí tenemos el compañero Que activa el futuro en la Red War Burrestor Marine General Starrus, ¿vale? Que hace lo siguiente En la Red War Si es la primera batalla Y tu vanguardia Y tu vanguardia está en modo legión Esta unidad gana más 3000 Y además Cambia posición con una Red War en la misma columna O sea, básicamente es como un Basil o un Diamantes Solo que tu vanguardia tiene que estar en modo legión Y encima gana 3000 Cuando ataca una vanguardia Bueno, está bastante bien Porque había cartas... Basil y Diamantes lo estaban pasando bastante mal Más que nada porque... A ver... Basil estaba bien al principio Cuando la mayoría de las vanguardias eran 10.000 Y... Pues... Basil todavía podía acertar a algo Porque claro, es un 8.000 que gana 2000 Es un... Y luego el Diamantes estaba mal Porque era un grado 3 Y... Pues a veces igual te atascabas Y lo tenías que raidear Realmente... Pues esto está bastante bien Porque es una vanguardia que... A lo único a lo que no va a poder acertar Es un Crossride Que no todo el mundo tiene Crossride realmente Aunque... Hayan sacado bastantes desde la época de los Reverse Y... Pues... Oye... Un cambiador más Está bien... Sin más Aquí ya empezamos con Granblue Granblue Vaya hombre... Con estos anuncios tan asquerosos Bueno... Aquí vamos... Granblue hacía bastante Que no se le echaba nada Desde el sobre 13 Llevan 4 sobres sin darles nada Y ahora pues aquí... Vemos de nuevo... Si bien no tenemos las habilidades todavía Ni una sola... ¿Vale? Está confirmado que por lo menos El que tenemos delante es el... Un jefe de legión Ya sólo hay que verle... La key, la v... O la mitad de la v, ¿no? Más o menos Que tiene en la parte de abajo A la izquierda ¿No? Su nombre es... Yoh Nobleman Pirate... Eh... Pinot Noir... Pinot Noir... Pinot Noir... Como se pronuncia en el japonés... Pinot Noir... Ni idea de lo que hace... Aunque seguramente irá de... Resucitar Redwars así... Vayan hacia el campo... Es muy posible, ¿no? De eso siempre ha ido Granblue un poco De resucitar... Luego aquí tenemos otra carta... Que seguramente hará legión... No con el anterior... Sino con otro... Seguramente... Dragon Untith Gould Dragon... Perdóname mi inglés... Que no es muy bueno... Mi pronunciación es bastante fea... La verdad... Es que... Ha siempre visto el dibujo... Está guapo... O sea... Es un... Coño... Un zombie ahí... Cosa... Pero es uno de estos dibujos raros... Porque no se parece para nada... El de la serie... Porque claro... Os voy a enseñar el de la serie... A que está guapo... Coño... O sea... Está guapo... Guapo... Luego ves esto... Y... Pues casi que no parece el mismo... Y eso... Como es un grado 2... Con legión... Vale... Seguramente el efecto lo hará en la Red At War... Y... Oye... Tú vas a ver lo que hace... Ni idea... Hasta la semana que viene... Nada... Porque esta semana... Como se han dedicado más a... Le han dado más... Prioridad a la historia del personaje... Aquí... Que... Eh... Los efectos de Granblue... Porque es que no han enseñado absolutamente nada... O sea... Han enseñado algunas cartas nuevas... Pero ninguna sola habilidad... Vale... Pues... Nos vamos a tener que quedar con las ganas... Luego tenemos aquí un starter nuevo... Espero que este starter nuevo... Tal y como lo vemos... No se convierta en una especie de... 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 Efecto repetido... Que se está dando últimamente en los starters... Que es el de... A lo Eloís... De Jewell Knight... Básicamente... Ganada... Es un 5000... Que usted más 3000... Si cumple una condición X... Espero que no sea así... Por Dios... Por Dios... Que para eso ya tenemos otro Mario... Hombre... 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 Espero que no... Que no sea eso... Por Dios... Porque veis... Aquí ya lo tenemos... Brawler... Volto Knuckle... Draco Kipto... Este... Hace básicamente... Lo que os acabo de decir... Él es un 5000... Que usted debe más 3000... Si... Eh... En este caso... Si el oponente no tiene Red Gore delanteras... A ver... Que igual hay algunos clanes... Que no tienen cosas mejores... Está bien... Pero oye... En Granblue... No sé... Incluso ellos tienen cosas... Bastante mejores de starter... Aparte de eso... Y en caso de Narukami... Pues hombre... Pues depende, ¿no? Pues hombre... Siempre se lo puedo poner... Detrás de una Red War... Para que puse de 8000... Así... Pero... Bueno... Me tengo comparado... Con el anterior starter... Igual... Como que no... Ni hace falta, ¿no? El anterior starter... Ya no te hace falta... Con estos nuevos Brawler... Que ha salido... En el que pega 4 bichos... Así que puede que... Esta será la de las mejores opciones... Es la verdad... Luego aquí... Ya empezamos con Star Vader... De nuevo... Otra vez... Volvieron... Una cosa curiosa... De los mazos de Star Vader... Y de Link... Si... De Link Joker... Mejor dicho... Y de Gold Paladin... Nuevos... Es que ya no van a venir los starters... De que ganan 6000... Que no hacen nada... Que ahora les han puesto starters... Que se mueven... Y que tienen la habilidad... De que bustean de... Son 5000... Que bustean de más 3000... Si cumples una condición... Para ser un mazo de trial deck... Está bastante bien... Pero... A la hora de competitivo... No lo usaría... La verdad... Esta se llama... Star Vader... Saitete Mirage... Mirage... Es una carta que... Para el efecto sí... Ya la teníamos en el clan... Solo que ahora... Es Star Vader... Y cumple con otra condición... Básicamente... Cuando entra... Tú... Si cumples una condición... Tú puedes descartarte una carta... Para robar una carta... En este caso... Si tú tienes... Si el número de cartas... Lo que hagas del oponente... Son dos o más... Hombre... Mmm... Es que ya teníamos otra... Que hacía exactamente lo mismo... Solo que mejor... Porque ya si el oponente... Tenía dos Red War o menos... Y... Claro... Mmm... Pues igual no nos hace mucha falta... ¿No? Hasta el momento... No hay nada... Que nos haga... Que demuestre... Que a Star Vader... Le venga a abrir un filtrador... De cartas como estos... Que normalmente... Tienden a atascarse... Sin efectos... Aquí tenemos a... Backhand Space... Star Vader Quantum... Como ya hemos dicho... Últimamente... Se están llenando bastante... Estos Starters... Ay... Como estoy diciendo... Últimamente... Se están llenando... Eh... Varios Starters... De este tipo... Que tienden a ser de... Pues eso... Ganan... 5.000... En este caso... Cumplas la condición... Si el número de cartas... Que tiene el oponente... Lo que hagas es 2 o más... Bueno... Igual con el... Legión... Este ya no sería tan problema... Pero aún así... Eh... No... Es algo que sea... Permanente... Nada... Es algo que puedas hacer... Todos los turnos... Nada... De forma segura... Así que... Yo creo que a este... No le va a quitar el espacio... A Star Duster Day Unicorn... Me sigue pareciendo mucho mejor... Star Duster Day Unicorn... Me sigue pareciendo... De las mejores vanguardias... Que hay... En Link Joker... Vale... Y no... Y este... No me parece que voy a quitar el sitio... Pero para nada... Pero para nada... En absoluto... Esta imagen que veis ahora... Básicamente es... El Trial Deck... Exacto... De los Gold Paladin... Nuevos de Iberator... Y como veis... Aquí tenemos a... Las dos legiones... El grado 2 y el grado 3 de Percival... El grado 2 y el grado 3... De los que dan 10.000... O sea... 5.000... Básicamente... El que tiene típico counter... Las de 3... El Falon... Que ahora tiene... Un nuevo diseño... Vale... Falon... Perdón... Falon... Ahora que tiene un nuevo diseño... Eh... Le han dado... Por tener... Una legión... O sea... Este nuevo Falon... Va a poder ser... Usarse... Para... Legión... Lo mismo pasará... Con el de Link Joker... Seguramente... Aquí tenemos... Nada típico... Interceptadores especiales... Atacantes de grados... Dos... Que ganan 4.000... Si tu vanguardia... Está en Legion... Descartadores... Conteblas de 1... Gana 1... Marron... Que ahora tiene un nuevo diseño... El que típico... De 10.000... La vanguardia... Si está en modo Legion... El Starter nuevo... Que seguramente será lo mismo... No ganará... Más 3.000... Si cumple una condición... Un nuevo crítico... Un nuevo draw... Un nuevo stun... Y un nuevo heal... Nuevos triggers para el liberator... Ninguno tiene efecto... Como la de esperarse... De un trail deck... Y así sin más... Esto es todo... Seguramente la gente... Se lo que va a pillar... Por los... Percival... Por el grado 2... Por el nuevo Fallon... ¿No? O por el bustador... Bueno... De por el bustador... Solo se pillaría... En una caja... La verdad... De inferior... Del que os gusta... De 10.000... La vanguardia... Igual por los triggers... Están bien... Pero sin más... Lo mismo... Pero para Star Vader... Link Joker... Que hemos mencionado anteriormente... Lo mismo... Photon... Star Garnet Dragon... El Vanilla 10.000... Bueno... Lo mismo... Básicamente... 3 cuartos de lo mismo... Radon va a tener... Un... Nuevo dibujo... Ya lo tiene... Que me encanta... Por cierto... Y... Va a tener... Y por lo demás... Nuevo crítico... Nuevo draw... Nuevo stun... Y nuevo heal... A ver... Por amor de alma... Que le den... Un trigger... A Star Vader... Que se pueda meter... Al soul... Por dios... Y así... Chaos Breaker... Ya es más tocho... De lo que es... Ay señor... Aquí tenemos... Vale... Esta carta... Seguramente saldrá... Embracing Perdition... Es una carta de Injoker... Y... Esta lo que hace... Es... Vale... En la red war... Cuando esta unidad... Ataca... Acierta una vanguardia... Tu puedes pagar el coste... Si lo haces... Mira las 5 primeras cartas del deck... Busca una carta... Que tenga el mismo nombre... Que una unidad... Que tu tengas en la vanguardia... Y enséñaselo a tu oponente... Después... Ponlo en tu mano... Y el resto... En el fondo del deck... En cualquier orden... Seguramente... Puede que sea... Para... Personal Blast... O eso... O buscarse copias... De una carta... Así... Por Soul Blast... Esta claro... Que esto sometería... Una baraja... Que no lleva a ser... Evidentemente... Dachos Breaker... Porque... Seguramente... A estas alturas... Con lo que tengan preparado... En Blazing Perdition... Al Chaos... Lo van a dejar un poco atrás... Como ya hemos visto... Muchas legiones... Que hacen cosas... Bastante asquerosas... Y... Chaos... Va a quedar un poco... Retrasado... Puesto ya mejor... En un segundo plano... Mejor dicho... Ya... A estas alturas... Y... Habría que esperar... A ver... Que cartas nos enseñan... Por ejemplo... Esta carta... Seguro que tiene Legion... Porque... Según la imagen... Del Opening... Nuevo... Que tenemos... El Vanguardia... Tiene un nuevo Opening... Y aquí vemos... La carta anterior mencionada... Cuatro... Tres... Así que no tenemos ni idea... De cuál es... Ni qué es lo que hace... Pero en fin... Digo yo que... Ahí andarán... Ahí andarán... Se supongo que... Entre Julio y Agosto... Ya irán diciendo más cosas... Y ya... Nos quedan menos... Por decir... Esto... Ahí está... Básicamente... Es esto que salió... En el Opening... Esto... Creo que es lo nuevo... Que va a jugar Miwa... Creemos que es lo nuevo... Que va a jugar Miwa... Y creo que es Cagero... Es Cagero... Pero que parecen... Dragones... Mecanizados... También es posible... Que nos estemos equivocando... Y sea... Tachikaze... Igual... Pero... No lo creo... La verdad... Y... Pues... Yo creo que es Tachikaze... Algunos... Muchos dicen que es Cagero... Pero yo creo que es Tachikaze... Por el mero hecho... De la cantidad de... De metal y armamento... Que llevan encima... Aunque... Cagero... Desde lo que también... Podrían parecer... Porque con esos colores... Tan rojizos... Y... Esas llamas... Bueno... Pues es... Es difícil... No... Todavía no sabemos nada... Y estamos esperando a ver... Que... Pues que... Pues que... Cuál es el resultado... ¿No? A ver qué es lo que dicen al respecto... No tenemos nada más que comentar... La verdad... Solo... Un pequeño rumor... Como es lo que dicen... No... La temporada de Legion... Puede que dure menos... De cuarenta capítulos... Eso... Buah... Si en serio... Es la... Si esta temporada en serio... Dura menos de cuarenta capítulos... Me ha hecho... Qué mal... En serio... Qué mal... Como dure menos de cuarenta capítulos... En fin... Pues esto es todo... No hay más que contar... La verdad... No tenemos nada más... Por el momento... Y... Pues habrá que esperar esta semana... A ver si... Pues... Nos da alguna pista... Nos da... Alguna imagen nueva... O nos da... Pues información... Así... Pero por el momento... Nada más... Pues bueno... Si os ha gustado... Like... Favoritos... Y... Hasta otra...